hola hola chicos cómo están ustedes bienvenidos una vez más a mi canal bienvenidos por acá a un videíto nuevo como la están pasando espero que la estén pasando súper bien y que tengan un bonito día por este lado estamos muy muy bien por acá hoy es día domingo son por aquí las 11 30 de la mañana estamos aquí en casita estuvimos ya desayunando haciendo limpieza y ahorita mismo estamos por acá arreglándonos porque vamos a salir hoy es día de salir en familia tenemos muchos mandados que hacer el día de hoy tenemos que ir a muchos lugares tenemos que ir a hacer algunas compras luego de eso vamos a estar llevando a mi hijo que hoy tiene su segundo desfile con la banda nueva donde él está ahora y tenemos que hacer muchas compras el día de hoy también vamos a ir a una tienda porque vamos a mirar algunas cosas para aquí para el hogar de alguna remodelación pequeña que quiero hacer ahí en mi cocina así que creo que el día de hoy todo el día vamos a estar por la calle quizás lleguemos aquí ya por la noche pero estamos esperando que mis hijas terminen de arreglarse para ya salir de aquí de casa ya mis niños más pequeños están listos mi esposo y yo también ya estamos listos andado por aquí por el cuarto de mis hijos asegurando de que la ventana quedará ya cerrada y todo asegurado por acá así que bueno ya casi salimos de aquí de casa queremos quiero irme antes de que caiga la lluvia pero que al parecer va a llover bien bien fuerte el día de hoy vamos a apurarnos por acá para irnos de una vez así que bueno los veo en un rato y vino a esta tienda a comprar algo para mis niños pero voy a aprovechar que estoy aquí para comprar un regalo a una bebé que acaba de nacer vamos a buscar por aquí a ver que le compramos ya que todo aquí está súper súper bonito para los bebés vamos a ver que le encontramos por aquí y entramos a esta tienda de materiales venimos aquí a ver lo que es fregador y algunas cositas más que vamos a estar necesitando para hacer esta pequeña remodelación que queremos hacer en la cocina y por acá pasamos a comer antes de ir para el desfile así que buen provecho a todos que vayan a comer algo en este momento buenos días por acá ya hoy es otro día hoy es día lunes son más o menos las 10 de la mañana día de ayer les empecé a grabar este blog pero no se los terminé fuimos a la tienda como les dije que íbamos a ir al mall íbamos a hacer un par de compras y bueno fuimos y por allá estuvimos haciendo todos estos mandados y luego de las compras entonces nos fuimos a comer y luego entonces fuimos a llevar a mi hijo a su desfile por allá estuvimos hasta la noche el desfile estuvo acabando más o menos como a las 10 y media y la banda donde está mi hijo era una de las últimas así que casi que nos tuvimos que quedar hasta la última banda para entonces regresar a casa y llegamos súper tarde y bien cansados de andar todo el día caminando por allá primero en las tiendas y luego allí en el desfile y bueno no les pude grabar las cosas que estuve comprando zapatos para mis niños porque necesitan zapatos negros para el mes de noviembre que son los desfiles aquí en panamá y ellos necesitan para ese uniforme que vamos a necesitar zapatos negros así que estuve comprando zapatos a mis tres niños y también va a ser una tienda a comprar un regalo para una bebé que acaba de nacer y bueno por aquí lo tengo solo que tengo que ir a la tienda a comprar un tape transparente para ponerle lo que es la tarjetita aquí con el nombre aquí está la bolsita y también para el lazo que también me estuvieron regalando lo que es la cinta por aquí está así que tenemos que ir a la tienda a comprar ese tape transparente y también ando por aquí dándome una arregladita porque voy a ir con mi hija al pueblo ya que vamos a ir a estar pagando lo que es la luz porque ella toca ir a pagar lo que es la luz de aquí de la casa así que vamos a ir al pueblo solo a eso y regresamos y como les dije que íbamos también averiguar algunas cosas para la cocina porque queremos hacer una pequeña remodelación en la cocina estuvimos comprando el día de ayer lo que es el fregador porque voy a cambiar el que tengo porque la verdad que mi cocina no es tan grande y el fregador es de los grande grande así que compramos uno más pequeño y vamos a estar haciendo una pequeña remodelación allí y también creo que vamos a estar comprando lo que es una estufa la estuvimos viendo ayer para mi hija la va a pedir en línea para que la traigan aquí a la casa hoy si no se puede entonces para que mi esposo la vaya a recoger a la misma tienda y bueno ahorita les muestro en la cocina más o menos qué es lo que queremos hacer o cuál es el fregador que tengo y cuál es el que vamos a poner luego allí así que voy a darme una regla está súper rápido para ir a hacer este mandado que tengo que ir a hacer estoy aplicándome esto porque no me he pintado el cabello allí tengo ya el pinta pero no me lo he pintado así que por esa razón me estoy poniendo de esto en la raíz del cabello y voy a estar poniéndome esta horquilla esto la estuve comprando ayer compré un paquete de tres hace mucho tiempo no tenía de estas horquillas y son muy necesarias más cuando uno se está haciendo la plancha que tiene que dividir el cabello y eso no poner lo que es la liga sino no poner la horquilla pero mientras estoy aquí voy a ponérmela pero a mí me gusta más siempre andar con mi cabello suelto siempre siempre para salir siempre salgo con mi cabello suelto pero bueno ya estamos listos por acá y por ahí está mi hija que está viendo televisión con mi hijo Ike ahí están ellos viendo tele por aquí no se las muestro mucho a ella porque no le gusta mucho esto de que la estén grabando y eso así que bueno ella está por allá viendo tele todavía está por aquí tiene un par de días ya de estar aquí aún me faltan un par de semanas para estar aquí con nosotros así que por aquí estamos disfrutándola también todos los días cocinándole comidas de las que ella no consigue por allá o no come por allá así que aquí estamos todos los días preparándole algo diferente algo de unas comidas bien típicas de aquí de Panamá así que bueno vamos a ver hoy qué le preparamos estuve un día de esto también consiguiendo lo que es el maíz nuevo el maíz joven como dice para hacerle unas tortillitas que hacen acá que le llamamos turruna estuvimos comprando de esos un día de estos también lo que es los porotos también las hojaldras qué más qué más le hemos preparado les preparamos también un arroz de guandú con coco chuletas agridulces también estuve preparando un día de estos pero no les grabé hay días que no les grabo nada porque la verdad que estamos bien entretenidos aquí en familia pasando la vida en familia y como les digo disfrutándola ella que está aquí que le falta un par de semanas para estar aquí porque como ustedes saben a tiempo pasa súper súper rápido y bueno voy a apurarme y bueno ya regresé aquí a la casa les quería mostrar por acá los que le decían antes de la pequeña remodelación que vamos a hacer aquí en la cocina como pueden ver el fregador es súper grande porque es así de dos timas y más aquí donde es el escurridor y lo que vamos a hacer ahora es colocar uno que nada más sea de doble tina pero eso sí las tinas son un poquito más grande que estas más ondas y un poquito más grande y lo vamos a estar moviendo un poquito para acá que quede más o menos de aquí como hasta por aquí creo que va a quedar así va a quedar por acá lo que es el fregador ya lo estuvimos comprando ahorita se los muestro y lo que queremos aquí hacer es que el fregador no quede totalmente pegado a la estufa creo que al tener lo que es la estufa cerca del fregador es el motivo por el cual se ha dañado muy rápido la estufa porque le cae mucha agua allá donde está la estufa ya está estufa entonces la vamos a estar quitando y vamos a poner la otra allí por aquí va a quedar una pequeña repisa que divide lo que es el fregador con la estufa una pequeña repisa aquí y otra allá porque vamos a estar quitando este súper súper grande es bien largo y bueno ya mientras vamos a estar haciendo este trabajo ya lo voy a estar mostrando creo que ahora por la noche va a venir el muchacho que va a estar haciendo este trabajo va a venir a ver que a ver el trabajo como lo queremos hacer para ver el que dice ella prontito entonces empezar a hacer esta pequeña remodelación por aquí en la cocina y este es el fregador que se estuvo comprando es un fregador de dos tina pero las tinas son más grandes del que tenemos cada tina es más honda así que este fue el que compramos y por acá andamos ya por acá es bastante tarde son más o menos las 6 30 de la tarde quería mostrarles por acá cómo está el atardecer les cuento que toda la tarde ha pasado lloviendo como pueden ver sigue lloviznando por acá estamos en invierno y en el mes en el que llueve muchísimo más que es este mes de octubre por acá llueve muchísimo muchísimo todas las tardes para la noche llueve son en la mañana que se da un poquito el sol ya desde mediodía para adelante ya empieza a llover y a llover pero la tarde de hoy está así bien bonita así que quise mostrárselas por acá y por ahí estaba en la cocina ya que estoy preparando la cena ya les muestro que estoy cocinando la tarde de hoy por aquí ando cocinando papas con zanahoria para una ensalada por aquí ando guisando un pollito voy a esperar que esté bien cocido para entonces luego ponerle lo que es la salsa de tomate si tenemos listo lo que es el arroz hoy lo quise hacer así a rojo amarillo y bueno en eso andamos por acá preparando la cena no les grabé más nada en toda la tarde como les digo no salió para ningún lugar porque ha estado lloviendo y lloviendo no salió y por acá ya tuvo la cena lista por aquí está nuestro arrocito amarillo el pollo guisado y ensalada de papas con zanahoria así que buen provecho a todos los que vayan con melánico en este momento y y y y y